La maceta ya llegó El maestro Hugo Suárez Fiat es el director y fundador del Museo Caliwood, que desde el año 2003 abre sus puertas a propios y visitantes que se sienten especialmente atraídos por la historia del arte y la cultura del cine. El maestro Hugo es abogado de profesión y un día decidió dejar esta carrera, que ejerció por muchos años, para dedicarse de lleno al museo, trabajo que le consume todo su tiempo. Cuando habla de Caliwood, el tiempo no cuenta. La pasión por la museología y la historia del cine lo consume, y su entusiasmo se contagia. Es un verdadero especialista del tema y un reconocido coleccionista que disfruta compartiendo sus tesoros con los visitantes de su museo. Por eso hoy en La Maceta reconocemos la invaluable labor del maestro Hugo Suárez, un personaje sencillamente fantástico. La maceta ya llegó